Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de League of Legends Vamos a ir aquí un poquito Un troll pick Ya que, como estáis viendo, voy con Veigar AD Carry Es un vídeo que Lo viene el compañero Lara, o te dejaré su canal En la descripción, la verdad es que me hizo mucha gracia Y digo, venga, vamos a darle también nosotros a ver como se da El Veigar El Veigar AD La verdad es que, si esto tiene buena acogida y tal Yo creo que me voy a divertir bastante con Veigar AD La verdad es que me ha costado entrar en una partida 20 minutos, no paraban de rechazarme También algo lógico y normal Si tiene buena acogida Probablemente hagamos una serie de Trolls pick En la que me gustaría que colaborara y Con qué campeón jugara y en qué línea y tal Puede ser algo divertido Y vamos a ver como se da El primero, por así decirlo La verdad es que, madre mía, me hace mucha gracia Hay que ir con Veigar AD Carry Pero en fin, vamos a ver que tal Se nos da la partidita La verdad es que, aún es real Bueno, vamos a ver que tal se da Yo Lo flipo La verdad es que no sé por qué me han aceptado La verdad es que llevarán un rato ya buscando gente Porque si no, no es normal No es normal Y ahí se hizo un ranker Bueno Y vamos a ver que tal El Veigar AD Carry No need to come Maldita sea Veigar Llevamos un 3 de support Vamos a ver si Vamos a subirnos la Q De todas formas ganaremos a Petamin con su Q Eso es lo que intentaremos Hacer ahí, hacer un remis de daño No Madre mía, Veigar AD Bueno Un Pulse of Fire Yuju Ya tenemos 2 de AP Bien Vamos a ver si le puedo meter un Un guillotinazo Madre mía Bueno, ahora mismo el farm lo Ya tenemos para Ojo puta Tío, tengo ganas de darle Oh, madre mía Oh, sí, nena Mitad de vida, loco Mierda El amigo Ceres tiene una carga Mierda Mierda Vuelo la muerte Como un buen Veigar Vale Vamos a dejarle el gordete al Thresh A ver si le quiere dar Indica 0 Parece que no tiene ganas de darle mucha caña Bueno, sí, sí Vamos en farm Bueno Vale, nivel 3 Nivel 3 3, 3, 3, 3, 3 Por ahora Todo tranquilo Todo relajado En realidad podemos tener Doble Stun Ganchaco de Thresh En mami cárcel Lo tenemos que dejar ahí un rato Invalidado Mierda, tío Mierda No tengo mana Tío, no me acostumbro a pegar a básicos ahí Al campeón Oh, fuck The police Uh, ganchaco extremo, eh Ojo puta Me ha pillado Oh, mierda Enchúfale Tienes tenuado Tienes tenuado Mierda Tenía que haber flasheado a la torre, tío Me ha liado Me ha liado Me ha liado parraca No tengo resistencia mágica, tío Buah, liada parda, tío Um, filo Vamos a hacernos el pico Tengo la poción Menos más que no me la he tomado Me la iba a tomar Pero menos mal Porque vamos Vamos, vamos Vamos a hacerlo todos, tío Jace contra Jace Y... Gana el Jace Inigo Mira que había metido un buen gancho, eh La pena es que yo no tenía maná Y no podía obstunearlo Si no El daño mágico El físico yo creo que Ese ahí muere Y... Uy, Kenen Kenen muere también Dios, qué suerte Bueno, pequeño Kenen Pues no No había Seguro que lo han matado a los Minions Seguro, vamos De Minions, un damaje Damaje Mierda Tiene carga para el gordo Kakafu Enchúfale, enchúfale Toma Toma Va a ver cuando me haga el puñal de Stati, chaval Va a ver cuando me haga el puñal de Stati No Oh puta Míralo Mierda Esto ataca muy lento, tío Oh puta Oh Corre Corre, corre Ah No Ah Dios, no me quedan pociones, tío Tío, un maldito átomo Tú ya No tengo manada Si tuviese manada Le tiraba a la prisión Oh fuck Mierda Fred Wow Chaval Aquí tengo las T, perde Vale, vale Necesito vaquear Marijo He vaqueado Eh Espada Voy a hacer otra espada de Doran Porque Epicness Mal Están ahí en el medio Dándole Ah Remontamos, tío Ahí es que no ha salido bien la jugada Pero podía haber salido Podía haber salido Si hubiese tenido manada en el momento oportuno Hubiese estuneado ahí al 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 Tía Podríamos hacernos Dragón, tío Está haciéndose el Orfida el solo Vamos a ayudarle Vamos No tienen al Jungla aquí Con lo cual Perfecto Venga, vamos Es tuyo Pequeña 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 Oh, sí Mira el Mierda Ajá Ajá Jajajajariaja Mega Rango De Veigar, eh Mierda, tío Oh Oh, shit No Han matado A pequeño Kenen Tío Necesito Quiero una Kill, tío Quiero una Kill como sea Al precio Wow, 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 wow Oh, mitad de vida, tío Hostia, tú Seis Tengo ulti Oh, mio, mio, mio Oh, 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 doble ¡Mierda! ¡Twister Face! ¡Fuera! 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 ¡Mierda! ¡Te colprendes! ¡Te colprendes! ¡No! ¡Doble kill! Vale. ¡Maldito Twister Face, tío! ¡Corre! ¡Rebota! 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 ¡No! ¡Maldito Twister Face, tío! ¡Y su ulti! ¡Ah, qué rabia! Vale. ¡No es malo! ¡No es malo! Nos falta un... Para el espadón bastante, tío. Un espadón... No nos da... Con lo cual... Eeeh... No, vamos a ver si... Sí, 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 sí que nos da, eh. Ciro. Espadón a go... Y andando. ¡Madre mía! ¡Doble kill para Veygar a D! ¡Encarra de Val! Me salen un montón de fan. Un montonazo. Pero da igual. No hemos llevado dos Kira ahí... Pro-Efica. Me la estaban dejando ahí... Como buen equipo, eh. Como buen equipo. Sí, señor. Vamos. Let's go to the beach. Internaca. ¡Madre mía, Veygar a D! Sí, ese es tuyo, amigo. Ya empieza a picar, eh. Ya empieza a picar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Epic net! ¡Ojo puta! Flash fuera, tío. Vale, 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 vale. ¡Nine, nine, nine! ¡Joderla, dije! Que no le he podido pegar muchos ataques básicos, ¿sí, no? ¡Tío! ¡Maldito ha sido el Twisted Fate! Está ya ahí un viaje. Buena top. Buena top. Muy bien, eliminamos a sus guards. Está ya ahí muy entero, tío. ¡Echúfale! ¡Dios, qué miedo les da, eh! ¡Oh, oh, uff! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No es malo, no es malo! ¡Oh, mierda! ¡Linterna! ¡Cógete! ¡Me cago en la madre que parió el Twisted Fate! No he podido pillar la linterna, tío. ¡Tío! ¡Maldito Twisted Fate! Y maldito yo que no he podido pillar la linterna, vamos. ¡Uh! Han hecho roaming arriba, pues, perfecto. Se han llevado dos, y se pueden llevar torres, eh. Espero que la de vos resista. Hasta mi llegada. Está maqueando. ¿Por qué se han dado cuenta de que están tirando las de to... Twisted Fate va a tirar la de mí? ¡Ah, tío! ¡Voy 2-3-0! Vale, bien, ha resistido. ¡Tú equipo ha destruido una torreta! ¡Tío, qué rabia, tío! ¡Qué fucking rabia! Otra vez, el Twisted Fate con la ulti, tío. ¡Qué pesado! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Tat da maje! ¡Tat da maje! ¡In da towa! ¡Bow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Tiramos torre, tío, casi! ¡Torretazo! ¡Torretazo! ¡Eh, eh, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Vamos, pillalo, Fred! ¡Bolazo! ¡No, no me quité el farm, tío! ¡Epicness! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a subirnos a la cárcel! Bueno, pues ahí lo absorbo. Creo que sí pueden. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios, qué suerte! ¡Míralo, tío! ¡Mierda! ¡Joder, no llega nada! ¡Pum! ¡Sí, señor! ¡He tenido que tirar flash, macho! ¡Kenen allí! ¡Claro que sí, caballero! ¡Y otra vez viene Shinzao, Thresh! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño dragón! ¡Seguirá el segundo, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, 3! ¡Sí, compa! ¡Dios, 3! ¡Está medio muerto, tío! ¡Mierda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fiderti! ¡Si tira flash! ¡Oh, que está vivo todavía! ¡Corre, tu! ¡No, mierda! ¡No, no, tío! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Fucking twister face, tío! Bueno, van a tirar en medio ¡Oh, 3-4-0, tío! Vale, terminamos, Firo ¿Dónde estás, pequeño Firo? Ah, que tengo que buscarte Buena persona ¡Puñal de Stati! ¡No! Voy a resarcirme ¡Vamos! ¡Ay, me pica la oreja! ¡Corre! ¡Pero, pero, loco! ¡Oh, yo creo que le va a lag! Creo que le va a lag Y va con el martillo Le van a ir abajo Y te vas a morir ¡Pégale a la torre! ¡No, cartazo, tío! ¡No vea el daño del twister face ya! ¡Le hace cartazo, pan! Voy a intentar A ver si le podemos petar la oreja Me saca un montón de niveles ¡Muérete! ¡Mierda, tío! ¡Mira lo que me ha faltado! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Maldita! ¡Maldita cartero! Bueno, he dado una asistencia ¡Ese! ¡Oh, oh! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel muerto! ¡Fidel Estic! ¡1, 3! ¡Yo voy 3, 5, tío! ¡Maldita sea! ¡Aguanta, pequeño Thred! ¡Que voy! ¡Eh, nivel 2! ¡Me sacan mucho nivel! ¿Dónde está R? ¡Al 2, 0, tío! ¡Y 137 de farm! La torre está muerta ¡Muertecita! Esto era algo que entraba en los planes ¡Gente! Morí un puñado de veces ¡Ven ahí! ¡Mega crítico! ¡Mega crítico! ¡Mega crítico! ¡Mira, míralo! Si es que está ahí el bastardillo ¡Mierda, tío! ¡Pillaré alguno! ¡Uff! ¡Qué falso! ¡No puedo ser más falso! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega al twister! ¡Vamos! ¡Enchúfale! ¡La linterna! ¡Cógela! ¡Uh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ven el fighter! ¡Ven el fighter! ¡Ven el fighter! ¡Report Jace! ¡Oh! ¡Se habrá quedado AFK! Probablemente ¡Oh, damn! ¡Uh! ¡Se la ha cargado! ¡Estoy pegándole! ¡No llego! ¡Linterna! ¿Dónde está el cabrón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Ope! ¡Ope! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno es ese 3, eh! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos ya a 4 o 5, tío! ¡Vuelvo yo a base también! ¡Pasa nada! ¡No te preocupes con la gente! ¡Mira! ¡Puñal de Stati! ¡Listo! ¡Listo y concedido! ¡Fora AFK! ¡Sí, yo me lo he imaginado! ¡AFK! ¡Pues muy bien! ¡No quiere decir nada, eh! ¡En absoluto! ¡Ahí está 3! ¡Danzando! ¡Podemos ir! ¡Hombre, es que la torre no ha caído aún! ¡Y el Twister Face está fuerte, el cabronazo! ¡Y tanto, tío! ¡Y tanto que se va a cargar! ¡Hace falta aquí, tío! ¡Hay que ir ahí, amigo! ¡3! ¡Migo, 3! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Qué clase de cartazo la ha metido, tío! ¡Oh, mierda! ¡Ariho! ¡No, tío! ¡Qué KS me ha metido, el desgraciado! ¡The big KS! ¡Oh, Dios! ¡3 en voz, tío! ¡3 en voz, 3 en voz, 3 en voz! ¡Va a morir! ¡Adiós, Keren! ¡Y Dios! ¡Ahí hay un pequeño guard! ¡Está Dragón, eh! ¡Ahí está el Gran Drake! ¡Vamos, Vega! ¡Vamos, Vega! ¡Qué faré! ¡Vamos, Dragón! ¡Vamos, Dragón! ¡Dios! ¡Si está! ¡Dios! ¡Está todo comido allí! ¡Eh! ¡Twister! ¡Bum! ¡Ese es el Gran Drake! ¡Bum! ¡Killo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a ver! ¡Ojo de puta! ¡Ahí sí! ¡Fucking Godness! Oh, se han rendido, tío No puede ser 5-5 terminado Madre mía, me hay ganas de Me hay ganas de carry Así que nada, chicos Espero que os haya gustado La paranoia, tío Así que nada, chicos Espero que os haya gustado A punto de vista Y nos vemos en el siguiente Adiós